Esto es Pixia Inteligente, y en el episodio de hoy de una hora de duración, les mostraré las mascotas más raras y peligrosas. Mascotas incluidas en el libro Guinness de los Records. Un perro que puede luchar contra un lobo, un tigre o un elefante, así como gatos domésticos que son 100 veces más peligrosos que los perros. Además de los gatos y los perros, verás cómo los habitantes de este episodio tienen y crían un reptil de 6 metros de largo, un toro de 800 kilogramos de peso e incluso peligrosos perros lobo. Empecemos por este último, ¿de acuerdo? Lobos. Mucha gente piensa erróneamente que el lobero es una raza de perro en particular, pero esto no es cierto. En realidad, el lobero es todo un grupo de diferentes razas grandes de perros que se crían y se utilizan para proteger los pastos de los lobos, así como para cazar lobos. Los loberos, por ejemplo, son perros pastores de Kangal, grandes perros pastores turcos que no conocen el miedo. En esta grabación, la acción tiene lugar exactamente en la tierra natal del perro pastor de Kangal, en Turquía. Una pelea entre un perro pastor de Kangal y un pitbull fue captada por cámaras de seguridad. El Kangal se abalanzó sobre detrás de una valla y atacó al pitbull que el dueño llevaba atado con una correa. Todos los intentos de los humanos por detener la pelea no dieron resultado al principio. El pitbull ya estaba muy incómodo en las fauces del Kangal y entonces otro perro lo atacó. El Kangal solo dejó marchar al pitbull después de que su dueño le diera varios puñetazos en la cabeza. Y aquí los perros pastores de Kangal demostraron por qué se les llama sabuesos. Cuatro Kangals atacaron a un lobo a la vez. El depredador cayó al suelo y comenzó a ser sujetado. El lobo no tenía ninguna posibilidad contra los cuatro perros loberos, pero aquí la situación es contraria. Tres lobos hambrientos persiguen al Kangal. En un momento dado, lo tienen acorralado. El Kangal se libera y maniobra, tratando de no poner su cuello bajo los dientes de los lobos. De las imágenes grabadas por otra cámara, se desprende que los lobos han neutralizado al Kangal y ya lo están arrastrando a alguna parte, pero de repente aparecen otros dos perros pastores de Kangal. Repelen fácilmente a su amigo y ahuyentan a los lobos. Asustados, huyen inmediatamente. Los perros lobos pueden luchar no solo contra un lobo, sino incluso contra un gran oso. En esta grabación dos perros de montaña de los Pirineos, otros perros lobo, hacen precisamente eso. Los perros corren hacia el oso para ahuyentarlo de la propiedad. El oso atacó a uno de los loberos, lo pateó e incluso lo pisoteó. Pero el perro, fuerte, se levantó inmediatamente y persiguió al oso, que ya había empezado a perseguir al segundo perro. La lucha duró algún tiempo y finalmente los loberos consiguieron agotar al oso y ahuyentarlo. Huyó hacia el bosque y los loberos del Pirineo continuaron la persecución. Y aquí el propio lobero experimentó la superioridad numérica del enemigo. El perro de montaña de los Pirineos estaba solo y se lo ponía toda una manada de lobos. Los lobos rodearon al lobero y trataron de meterlo en un anillo para conseguir una presa fácil. Pero el lobero de los Pirineos no es tan sencillo. Consiguió repeler todos los ataques y no exponerse a los afilados dientes de los depredadores. Al final, el lobero se liberó y huyó. Un acuerdo razonable. No pienses en ello como una derrota, porque es una verdadera victoria salir ileso de la lucha contra toda la manada de lobos. Los perros lobo también incluyen una de las razas de perros más grandes del mundo, el perro pastor del Cáucaso. Estos enormes perros pueden enfrentarse a muchos adversarios y los lobos no son un problema para ellos. En esta antigua grabación vemos como los lobos atacan a las ovejas, pero un perro pastor caucaso acude al rescate del rebaño. El perro hizo un gran trabajo. La bestia dispersó una pequeña manada de lobos y también se ocupó de uno de los depredadores. La gente no tardó en acudir al rescate y ayudar al perro pastor del Cáucaso a proteger la zona. Otro perro gigante famoso es el pastor de Asia Central o Alabay. Este perro originario de Asia Central pesa al menos 50 kilogramos y alcanza una altura mínima de 70 centímetros. Es un tamaño muy considerable para un perro. No es de extrañar que el Alabay no tenga miedo de enfrentarse a los depredadores más peligrosos. Por ejemplo, aquí el Alabay decidió luchar contra un tigre. El gran felino consiguió abofetear al Alabay, pero el perro demostró con sus ladridos que no valía la pena continuar. A juzgar por el comportamiento del tigre, los ladridos del gigante le asustaron y le hicieron entrar en razón. El gran felino decidió dejar en paz al Alabay. Si se trata de una lucha real, el Alabay muestra todas sus habilidades al máximo. Hace varios años, un pastor paseaba a su rebaño por las montañas del Cáucaso cuando un lobo hambriento se acercó a los animales. Por suerte, el protector del rebaño estaba cerca. El Alabay reaccionó rápidamente y sometió al lobo. El gran perro agarró al depredador y lo sujetó por el lomo hasta que se acercó al dueño. Los otros perros estaban animando a su gran compañero en ese momento. Los perros pastores de Asia Central suelen lanzar ellos mismos los ataques. En esta grabación, el Alabay se encontró con el GAMB, un lobero armenio que también destaca por su tamaño. Al principio, los perros se comportaban con bastante tranquilidad, pero se miraban el uno al otro. De repente, el Alabay empezó a ser demasiado activo, golpeando al perro, y este no pudo soportarlo. Se produjo una pelea. El Alabay presionó al GAMB, armenio, contra el Alabay y lo embistió. Mientras que el lobero armenio intentó rechazar el ataque y golpeó al Alabay un par de veces, la pelea terminó en empate. ¿Pero qué habría pasado si los dueños de los perros no hubieran estado allí? Azerbaiyán, vecino de Armenia, también tiene sus propios perros loberos, los Gartbars. Estos perros azerbaiyanos son muy leales. Cumplen perfectamente con las tareas de guardián y protector, y le desagradan mucho los extraños, incluidos los animales. Casi todos los especímenes que participan en el pastoreo de un rebaño de ovejas tienen varias victorias sobre los lobos. Pero estos loberos azerbaiyanos luchan más a menudo contra los chacales. Dos o tres perros destruyen una manada de chacales de la forma más dura posible. Pero aquí vemos una pelea de uno en uno. Como se puede ver, un chacal no es un obstáculo para un ward bazar. El guerrero azerbaiyano empuja fácilmente a la bestia al suelo y la agarra muy firmemente con los dientes. Después de semejante paliza, el chacal no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. En general hay que decir que aunque los perros loberos son realmente buenos para enfrentarse a los lobos, incluso el perro lobero más grande y fuerte del mundo no puede manejar una gran manada de lobos. Y si la manada se compone de lobos muy grandes, entonces los perros loberos no tienen ninguna posibilidad. Por cierto, ¿qué pasa con los lobos grandes? ¿Cuáles son los más grandes y peligrosos? Merece la pena averiguarlo. Siga atento para ver los lobos más grandes y peligrosos del mundo y conocer los datos más interesantes sobre ellos. Lobo gris En el mundo de los lobos, todo es sencillo. El lobo más famoso del mundo es también el más grande. El lobo gris o simplemente el lobo es el depredador que solemos imaginar en nuestra mente cuando hablamos de lobos. Se trata de uno de los animales más grandes de su familia. La longitud de su cuerpo, sin contar la cola, puede alcanzar los 160 centímetros. La longitud de la cola supera los 50 centímetros. La altura del lobo gris es de casi un metro y pesa unos 100 kilogramos. El lobo gris es un depredador típico. Los lobos suelen cazar en manada y atacan a animales bastante grandes, desde alces, ciervos y jabalíes hasta antílopes, caballos y vacas. Los lobos grises que viven en la región del Ártico pueden incluso enfrentarse a los osos polares. La dieta depende del área de distribución del lobo gris, ya que estas criaturas viven desde Eurasia y Norteamérica hasta los países de Oriente Medio. Pero no importa dónde habita el lobo, siempre supondrá una amenaza. Si el lobo roe a su presa, esta no tiene casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Los dientes del lobo gris son capaces de soportar más de 10 megapascales y son tanto su principal arma como su medio de defensa. Es impresionante, ¿no? Lobo de la tundra de Alaska En el extremo norte hay parientes de los lobos grises. Los lobos de la tundra de Alaska no son muy inferiores a los lobos grises en cuanto a tamaño. Su longitud sin cola alcanza los 150 centímetros. Su altura es de unos 90 centímetros y su peso llega a los 95 kilogramos. Puede que los lobos de la tundra de Alaska sean más pequeños que los grises, pero son mucho más resistentes y duros. Esto se debe a su hábitat. Los lobos de la tundra de Alaska viven en el Ártico, en condiciones en las que no hay mucha comida. El viento sopla constantemente y el suelo helado solo permite sobrevivir a las plantas con raíces muy cortas. Los lobos de la tundra de Alaska tienen que esforzarse por sobrevivir, pero incluso en el Ártico encuentran comida. Por ejemplo, cazan bueyes almiscleros, uno de los animales más resistentes de la historia de la Tierra. También atacan renos, liebres árticas y lemings. En los espacios abiertos del Ártico es difícil encontrar refugio para atacar por sorpresa a una presa, por lo que los lobos de la tundra de Alaska suelen tener que confiar en su resistencia y paciencia. Esperan a que su presa se desanime y deje de defenderse, y entonces atacan. Y a las difíciles condiciones, solo una de cada 10 cacerías de las manadas de lobos de la tundra de Alaska tienen éxito. A veces, estos lobos pasan muchos días sin alimentarse y luego comen hasta 10 kilogramos de carne a la vez. La irregularidad de la alimentación hace que a veces un lobo hambriento se coma una liebre ártica con piel, pelo y huesos a la vez. Lobo del noroeste. Junto al lobo de la tundra de Alaska vive otro enorme depredador. El lobo del valle de Mackenzie o del noroeste destaca por su considerable tamaño, ya que alcanzan los 90 centímetros de altura y pesa hasta 79 kilogramos. Es impresionante. Si los lobos de la tundra de Alaska habitan en todo el territorio del Ártico y la tundra, el lobo del valle de Mackenzie solo vive en Norteamérica, principalmente en el oeste de Canadá y Alaska. Para que el lobo del noroeste sobrevive en condiciones duras, la naturaleza le ha recompensado con unas extremidades gruesas y largas que le permiten moverse por terrenos difíciles. Además, en su amplio pecho hay grandes pulmones que permiten al lobo respirar mejor a gran altura y gastar mucha energía. En un día, el lobo camina hasta 115 kilómetros. Mientras recorren los territorios del norte, los lobos del noroeste buscan presas. Suelen atrapar entre sus dientes alces, bueyes, almiscleros y bisontes. El bisonte es uno de los manscares favoritos de estos lobos. Por esta razón, a menudo se los conoce como la amenaza del bisonte. Los bisontes y otros animales grandes son manejados por las increíbles mandíbulas del lobo del valle de Mackenzie. Los grandes colmillos combinados con las poderosas mandíbulas dan a este grande y peligroso lobo una gran fuerza de mordida, suficiente para romper los huesos de sus presas. Pero volvamos a los perros. ¿Qué raza de perro crees que es la más peligrosa? ¿Qué tal el Rottweiler? ¿O el American Pitbull Terrier? ¿O el perro pastor caucásico del que ya hemos hablado? Analicemos los más peligrosos y descubramos qué otros perros pueden hacer frente a un lobo. Lobero irlandés. Todo en esta raza, desde su nombre hasta su aspecto, sugiere que estos perros no solo tienen miedo de los lobos, sino que son mucho más peligrosos que ellos. No tienen miedo, ¿eh? El Irish Wolfhound es una raza de perro de caza y también uno de los perros más grandes del planeta. La altura mínima de los machos a la cruz es de 79 centímetros y su peso es de unos 55 kilogramos. Estos son solo los parámetros mínimos. Imagínate cómo crecen estos perros irlandeses. Los Irish Wolfhounds fueron creados originalmente para el pastoreo de caza mayor, ciervos y sobre todo lobos. El odio a los lobos está en el nivel genético de los individuos de esta raza. Al ver al enemigo gris, el Irish Wolfhound se pone en modo berserker, se vuelve violento y no se calma hasta que destruya al enemigo. Así que podemos decir con seguridad que este perro no se calma hasta que destruya al enemigo. Así que podemos decir con seguridad que este perro es 100 veces más peligroso que el lobo. Y no solo un lobo. En la antigüedad, estos perros irlandeses podían incluso derrotar a un oso cuando cazaban, y dominar a un jinete y a un caballo en la batalla. Con todo esto, es sorprendente que en casa con su dueño y en su tiempo libre de la caza, el Irish Wolfhound sea un perro muy cariñoso, paciente e incluso plemático. Una frase sobre esta raza dice lo mejor de todo. Fuerza de un león, alma de un cordero. En cuanto a mí, el Irish Wolfhound es una de las mejores mascotas que uno puede inmaquinar. Hotosho El lóbero buriat mongol o hotosho es un perro realmente versátil. Es una raza de perro guardián común en Buryatia, Mongolia y las regiones vecinas. Los lugareños de estas regiones han utilizado el hotosho para la caza y la protección de los debaños desde tiempos remotos, ya que estos perros son conocidos por su robusta salud, su constitución funcional, su versatilidad de uso, su mantenimiento y su falta de pretensiones. Este poderoso gigante de pelo largo tiene una fuerza y agilidad envidiables. Nada bien, y le encanta el agua. Es autosuficiente, localizable y entrenable. A pesar de su enorme tamaño, el hotosho es capaz de realizar rápidas carreras y movimientos escurridizos a la velocidad del rayo. Gracias a su masa, fuerza y agilidad, puede enfrentarse a grandes depredadores e incluso derrotar a un lobo también. Al mismo tiempo, este gigante al igual que un superhéroe, nunca muestra agresividad en primer lugar. Además, es cariñoso juguetón, apegado a su dueño y sobre todo le encantan los niños. Muchos buriatos y mongoles incluso emplean a los hotosho para sus hijos en lugar de niñeras. Los belicosos, pero cariñosos loberos cuidan de buena gana a los niños y juegan activamente con ellos. Así que piénsalo, tu niñera canina. Lebre el ruso de caza. Elegancia, estilo, alargamiento. Todo en este perro dice que es como un aristócrata. No agresivo, amable y poco dispuesto a ensuciarse mientras juega y caza. Pero la apariencia es engañosa. De hecho, el lebre el ruso de caza o el borsoi es uno de los perros más peligrosos. Su cabello de batalla es de una velocidad y resistencia increíble. Es uno de los perros más rápidos del mundo. El lebre el ruso de caza puede alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora en una distancia corta. La velocidad habitual de este perro tampoco es pequeña. Es de unos 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, en contraste con el masivo hotosho, el intrépido perro pastor caucásico y el alado lebre el irlandés, el lebre el ruso de caza no gana por la fuerza, sino por la táctica. Este perro puede simplemente desgastar a un lobo o a otro depredador de gran tamaño, perseguirlo y luego dominar fácilmente a un oponente causando una lucha de contacto. Otras cualidades del lebre el ruso de caza son la inteligencia, el valor y la flexibilidad que hacen de este perro un excelente cazador. No en vano, muchos artistas han pintado cuadros que representan a estos perros mientras cazan. Entre estos cuadros se encuentran Cazando con Borsoi de Sokolov y lebre el de caza real de Cerov. Este perro es tan genial que su silueta está pintada en el emblema de la Federación Sinológica Rusa, eso dice mucho. No es mentira, solo mira. Gamp Armenia. El Gamp armenio es una raza canina autóctona procedente de las tierras altas de Armenia. En armenio Gamp significa poderoso, fuerte, grande. El nombre le viene muy bien al perro, es realmente grande e imponente. A diferencia de muchas otras razas de perros grandes que en la antigüedad se utilizaban como pastores, el propósito del Gamp armenio ha sido el mismo a lo largo de su existencia. Su propósito es la vigilancia. El Gamp armenio es un luchador y un guerrero, pero no un pastor. Desde la antigüedad, los perros han sido mantenidos para vigilar a los depredadores y por lo tanto el Gamp armenio está acostumbrado a luchar. En caso de necesidad, puede enfrentarse fácilmente a un lobo caucásico o cualquier otro depredador. Uno de los ascos más distintivos de esta raza es su mente independiente. Si el Gamp armenio cree que necesita su ayuda, le protegerá inmediatamente. Estos armenios se apegan mucho a las personas y son muy conscientes de que son miembros de la familia. Esto es especialmente cierto para los Gamp armenios, que viven constantemente en la casa de una persona. Pero hay matices. Estos siempre quieren que la gente pase tiempo con ellos y les crean buenas condiciones. De hecho, las relaciones con los Gamp armenios son como la amistad. Hay que mantenerla y protegerla. De lo contrario, los Gamp armenios pondrán fin a la amistad buscando nuevos amigos. ¿Y quién querría perder una guardia tan impecable? Perro de montaña de los Pirineos El siguiente es el pastor blanco como la nieve de Francia. El perro de montaña de los Pirineos o Gran Pirineo es el epítome de la belleza y la fuerza todo en uno. Su imponente estatura y su musculatura bien desarrollada hacen que este perro sea respetado y su hermoso color y su gracia hacen que sea admirado. Pero no te dejes engallar por su apariencia. El perro de montaña de los Pirineos presume de otra cualidad, que es la intrepidez escandalosa. Sus desarrollados instintos de guardián y vigilante la convierten en el protector ideal. Para proteger tu propiedad o a su dueño, el perro puede abalanzarse sobre cualquiera. No solo sobre un lobo, sino incluso sobre un oso. No es de extrañar que durante siglos este perro se haya utilizado en los Pirineos como perro guardián y como pastor de confianza. ¿Sabes cómo es un Spitz, verdad? Es difícil creer que estos divertidos y simpáticos perros pueden hacer daño a alguien. Y es aún más difícil creer que uno de los perros tipo Spitz sea una criatura a la que incluso los osos tienen miedo. Me refiero al perro oso de Carelia, de Finlandia. A pesar de que este perro no es tan grande como el mismo pastor caucásico, su principal especialidad es la caza mayor. Este perro no tiene miedo ni siquiera de enfrentarse a un lobo y mucho menos a los lobos más grandes o osos. Estos perros se han utilizado desde la antigüedad para cazar a osos, alces, cabalíes y ciervos, por lo que genéticamente ya no tienen miedo ni siquiera de los mayores adversarios. La principal arma del perro oso de Carelia es el odio a su presa. Con su furia, aterroriza incluso a los mayores depredadores. Aunque el perro oso de Carelia es inferior en tamaño a muchos de sus rivales, actúa de forma táctica. Al ser intrépido y persistente con su presa, este perro es capaz de aplastar psicológicamente cualquier animal. Desgraciadamente, este temperamento también se manifiesta fuera del ámbito de la caza, por lo que el perro de oso Carelio no puede considerarse una mascota ideal. Lamentablemente. Rottweiler En las pinturas en mosaico de la antigua Roma se pueden encontrar imágenes de poderosos perros que participaban en duelos de graduadores y acompañaban a los legionarios en lejanas campañas y sangrientas batallas. Se considera que estos perros son los ancestros del Rottweiler alemán, uno de los perros más famosos e intrépidos del planeta. Estos perros, achaparrados con cuerpos musculosos, proceden de la ciudad alemana de Rottweil. La fuerza física de los primeros representantes de la raza se utilizaba para transportar cargas pesadas y vigilar propiedades. Los propietarios de Rottweilers describen a sus perros como criaturas dóciles, enérgicas, seguras y leales con un sistema nervioso estable. Son conocidos por su inteligencia, tenacidad, espíritu de lucha natural, eficiencia y puro coraje. Estos rasgos ayudan al poderoso Rottweiler a atacar con decisión al enemigo, a no rendirse y a no retroceder. Si llega a la lucha, el adversario está en apuros. La fuerza de mordida de los Rottweilers alcanza los 146 kilogramos por centímetro cuadrado. Los científicos creen que los Rottweilers muerden más fuerte que los Pitbull. Hablando de eso, los Pitbulls, también conocidos como American Pitbull Terriers, combinan muchas cualidades y características increíbles. Fuerza, músculos y lealtad junto con agresividad y, por supuesto, intrepidez. En general, debo decir que los Pitbulls son animales ambiguos. Por un lado, a pesar de su musculatura, sus fuertes mandíbulas y su temperamento impulsivo, son compañeros muy leales y defensores fiables. Un Pitbull entrenado nunca atacará a su dueño, le protegerá a él y a su familia y mostrará amabilidad y simpatía. Por otro lado, los Pitbulls no son los perros más fáciles de adiestrar. Los Pitbulls necesitan ser entrenados con mucho cuidado y hay que pasar mucho tiempo y jugar con ellos. De lo contrario, el perro se convertirá en una incontrolable máquina de matar que no le importa quién o qué se interponga en su camino. Los Pitbulls son animales intrépidos. Probablemente por esta razón, la cría de esta raza está prohibida en muchos países, desde Alemania, Dinamarca y Noruega hasta Portugal y Suiza. En unos 10 países más se permite la cría de Pitbulls con ciertas restricciones. Cane Corso A continuación tenemos a estas bellezas italianas que no saben lo que es el miedo. Y no son palabras vacías. Durante el Renacimiento, el Cane Corso se convirtió en objetos de atención de muchos artistas y escultores por su fortaleza e intrepidez en las luchas con animales salvajes. Además, los lugareños de Italia aún hoy pueden decir, ¡tan valiente como Corso! Hay más datos interesantes sobre el Cane Corso. Los antepasados del Cane Corso moderno se distinguían por sus fuertes mandíbulas, sus impresionantes tamaños, su resistencia a espartana y su considerable fuerza. Los perros increíblemente poderosos de los antiguos humanos participaban en la caza de leones y osos. Aparecían en los escenarios de los gladiadores para luchar con las fieras. Encadenados con armadura, atacaban sin miedo al enemigo en los enfrentamientos militares. Los antepasados del Cane Corso estarían orgullosos de sus descendientes, porque hoy en día el Cane Corso es el perro guardián perfecto que no muestra miedo en ninguna circunstancia. Estos cuadrúpedos están dotados de una rara capacidad de observación, desinterés y un pronunciado instinto territorial. Cautelosos y desconfiados no dudan en defender al dueño y su propiedad. Sería que el perro es simplemente perfecto, pero todavía hay una cosa. En las manos equivocadas, atléticamente construido Cane Corso puede crecer en monstruos agresivos incontrolables que representan una amenaza para todos a su alrededor. Rottweiler, Pitbull, Cane Corso. Todos tienen un aspecto sólido e intimidante, por lo que no se puede dudar de sus habilidades. Pero también hay perros pequeños y simpáticos que, a pesar de su aspecto, pueden calificarse de temerarios con toda la razón del mundo. Sigue en sintonía para ver a un perro de este tipo, conozca a los perros que pueden luchar sin miedo en el frente y ve al perro más temerario y más peligroso del planeta. Fox Terrier Tienes que estar de acuerdo, un Fox Terrier no parece un perro increíblemente peligroso, ¿verdad? Especialmente si hablamos de un Fox Terrier con un pelaje esponjoso. Pero el aspecto es engañoso. Los Fox Terrier, cuya altura no superan los 40 centímetros y cuyo peso es de solo unos 6 a 8 kilogramos, se caracterizan por su gran fuerza física y su intrepidez, que a veces rosa la locura. Esos perros son capaces de atacar un animal mucho más grande en altura y peso que el suyo. Los perros de constitución compacta tienen una actitud agresiva innata hacia la presa, asertividad, valor y un agarre mortal. Un Fox Terrier debidamente entrenado puede arrastrarse sin miedo a un agujero oscuro, matar al animal que vive allí y sacar el trofeo a la superficie. Genéticamente, los Fox Terriers realizan esta tarea a la perfección, porque originalmente estos perros se utilizaban para atrapar ratas en casas y graneros. Se recomienda que las personas que adquieran estos perros sean personas. Perro pastor caucásico. Y el perro pastor caucásico tiene un aspecto muy intimidante. Esto se debe en gran medida, por supuesto, al tamaño de los perros. La altura de este perro alcanza los 75 centímetros. El peso de los perros machos adultos es de 50 a 70 kilogramos, pero puede llegar a los 110 kilogramos y más, lo que convierte al perro pastor del caucaso en una de las razas de perros más grandes del planeta. Durante siglos, los habitantes del caucaso seleccionaron a los animales domésticos más inteligentes, capaces de tomar decisiones de forma autónoma y de proteger los sebaños que se les confiaban de las manadas de lobos. El código genético del guardián no desapareció. Hasta hoy los perros pastores del caucaso siguen siendo guardianes y protectores intrépidos fuertes e impecables. Entre muchas personas existe la opinión de que los perros pastores caucásicos son criaturas viciosas con un intelecto primitivo. Sin embargo, los sinólogos profesionales los discuten diciendo que no hay perros estúpidos e incontrolables, hay malos dueños. Según, con un buen entrenamiento pueden llegar a ser unos perros muy fieles. Perro pastor alemán Ya que estoy hablando del perro pastor caucásico, no puedo dejar de hablar de su pariente alemán. El perro pastor alemán es, en muchos aspectos, la raza de perro ideal. Para la raza tenemos que dar las gracias a Max von Stephanitz, un criador que crió perros de pastor alemán a finales del siglo XIX. El pastor alemán es un perro único. Estos perros pueden ser por igual excelentes mascotas, realizar tareas de vigilancia, pastorear ovejas, ayudar en la búsqueda de personas y sustancias ilegales, ser grandes guardaespaldas e incluso participar en operaciones de combate. En caso de agresión por parte del supuesto enemigo, los perros guardianes muestran una con postura sorprendente, dureza y pura intrepidez. La valentía de la obra maestra de la sinología alemana queda demostrada por un individuo en particular. Un perro pastor alemán llamado Nemo A. 534. En 1966 participó en las batallas de la Guerra de Vietnam. Durante una de las batallas, el perro resultó herido. A pesar de las graves heridas, Nemo A. 534 no iba a mostrar debilidad ni miedo y siguió defendiendo a su dueño de los adversarios, protegiéndolo con él mismo. Incluso cuando llegaron los refuerzos, el leal perro se negó a ceder durante mucho tiempo. Nemo A. 534 fue arrastrado a duras penas lejos de su dueño, no sin la ayuda de un sedante. Afortunadamente, el héroe sobrevivió. Se recuperó y recibió un lugar permanente en la perrera, una especie de equivalente canino a una merecida jubilación. Bullmastiff El Bullmastiff es una raza de perro moloso relativamente joven, criada en Inglaterra en el siglo XIX, mediante el cruce del mastín inglés con el antiguo Bulldog inglés. Un cuerpo masivo y proporcionado, una gran cabeza con poderosas mandíbulas y unos estrictos ojos penetrantes. Todo el aspecto de este magnífico animal respira poder y da la impresión de que no tiene miedo. Y así es. El aspecto del Bullmastiff despierta respeto y temor. Originalmente estos perros se criaban para ayudar a los guarda de caza británicos a detener a los cazadores furtivos. Como comprenderás, a la hora de atarpar a los delincuentes, la intrepidez es casi la primera prioridad, por lo que genéticamente los Bullmastiff apenas tienen miedo de la nadie. Estos perros están dotados de una inteligencia asombrosa, saben tomar las decisiones correctas y nunca se meterán en una pelea de perros al azar. Para no exponerse al peligro en vano, ¿no? Al mismo tiempo, cuando se trata de proteger al dueño y a su familia, los perros valientes se convierten en valientes defensores que no conocen el miedo al enemigo. Impresionante si me lo preguntas. American Starfish Terrier Y el último perro del episodio es el American Starfish Terrier, otro perro intrépido que, sin embargo, puede presumir de otros títulos. Muchos sinólogos creen que esta es la raza que puede ser llamada la más peligrosa del mundo. Además, el American Starfish Terrier está considerado como uno de los perros más malvados del planeta. El Amstaff, como se abrevia la raza, fue criado en los Estados Unidos. En algunos aspectos, los Amstaff se parecen a los Pitbulls, de los que ya les he hablado. Tienen más o menos el mismo tamaño. Pero el Amstaff es aún más intrépido y beligerante. Él es luchador y guardaespaldas ideal. Los Amstaff presumen de tener un intelecto avanzado, una actividad increíble, asertividad, tenacidad, potencia y coraje, pero la principal característica de un Amstaff es, por supuesto, su absoluta intrepidez. Estos perros son guardianes y protectores ideales, pero los perros de esta raza son muy exigentes. Necesitan mucha atención, amor y cuidados. El propietario debe dedicarse diariamente a la educación y el adiestramiento de un Amstaff. Solo en este caso el perro será leal, moderadamente cariñoso, sensible y, lo más importante, seguro para los demás. Los perros pastores de Kangal, los Rottweilers, los Pitbulls y los perros pastores son conocidos por casi todo el mundo. ¿Pero qué pasa con el Londehunt noruego o el Ridgeback tailandés? ¿Conoces estas razas? Los perros más raros y singulares van más allá en este episodio. Londehunt noruego. No empecemos por Gran Bretaña o América Latina, sino por la tierra de los vikingos. El Londehunt noruego es de allí. Para ser más precisos, estos perros son de las islas Lovten, en Noruega. Esta raza se considera no solo una de las más raras, sino también una de las más antiguas del mundo. Los antiguos escandinavos y vikingos los cuidaban, los perros les ayudaban de muchas maneras. En particular, cazaban frailecillos atlánticos en los escarpados acantilados. De ahí viene el nombre de la raza que se traduce como el cazador de frailecillos. En el pasado, estos perros eran muy comunes en Escandinavia, pero con el tiempo, su población empezó a disminuir. La razón fue la caza de aves. Los frailecillos del Atlántico empezaron a ser capturados por la propia gente, y los Londehunts noruegos no eran necesarios. Los criaderos intentan salvar la población, pero el pronóstico es decepcionante. Quedan literalmente un par de miles de Londehunts noruegos en el mundo. Otherhound Los Otherhounds son muy parecidos a sus lejanos congéneres noruegos. Al igual que los Londehunts noruegos, los Otherhounds siempre han sido considerados como duros cazadores. Sin embargo, no cazaban frailecillos del Atlántico, sino nutrias. La diferencia entre ambos es que la situación del Otherhound es aún peor. Solo quedan unos mil ejemplares en el mundo, por lo que la raza se considera en peligro de extinción. El Otherhound fue criado en Gran Bretaña en el siglo XIX. Al tener un fuerte sentido del olpato, los Otherhounds ayudaban a los humanos a capturar nutrias. De este modo, los Otherhounds protegían la industria pesquera, ya que las nutrias son criaturas depredadoras a las que les gusta mucho el pescado. Todo iba bien hasta 1978, cuando Inglaterra aprobó una ley que prohibía la caza de nutrias. Al igual que ocurrió con los Londehounds noruegos, los Otherhounds dejaron de ser necesarios y… su población disminuyó drásticamente. Louchen ¿Cómo sería un híbrido entre un león y un perro? Tal vez algo así. Los Louchens tienen una apariencia muy memorable. Corte de pelo de león, tamaño pequeño, rasgos elegantes y aristocráticos. Estos perros lo tienen todo. No es de extrañar que hace siglos los Louchens fueran las mascotas de la nobleza, que iba a los bailes con ellos y pasaban para los retratos. Incluso hoy en día, los Louchens son adecuados para cualquier persona de la alta suciedad a la que le gusta salir y mezclarse, pero solo quedan pocos de estos perros. A finales del siglo XIX, se consideraban casi extintos. Y a mediados del siglo XX, el perro león figuraba en el libro Guinness de los récords como el más raro. La tendencia continúa hasta hoy. Actualmente nacen menos de un centenar de Louchens cada año en todo el mundo. Como puedes imaginar, esta cifra es extremadamente baja para una reproducción normal. Pero los Louchens siguen resistiendo. Cholo its quintu es el nombre de la siguiente raza de perro. Menos mal que tiene otro nombre, Cholo, solo porque el nombre completo es un rompemandíbulas. Quizás algunos ya hayan adivinado por el nombre que se trata de los perros de los aztecas. Y no solo de ellos, el imperio azteca existió en los siglos XIV al XVI después de Cristo, mientras que los Cholos ya corrían por América Latina mucho antes. Se cree que la raza apareció en lo que hoy es México alrededor del año 5000 a.C. Así pues, el Cholo es una de las razas más antiguas del mundo, y muchos científicos están seguros de que estos mexicanos son los más antiguos. Antiguamente se les consideraba guías del inframundo, y algunas personas creían que podían curar enfermedades en una noche. Hoy en día, los Cholos son tratados como verdaderas joyas. No solo siguen siendo los más antiguos, sino que también son perros muy raros. Es una gran fortuna encontrarse con un Cholo. Y aquí tenemos otro veterano. El Thai Richback es la raza nacional de Tailandia y el orgullo de este país. Los sinólogos consideran que estos perros son uno de los más antiguos del planeta, y si en el caso del origen del Cholo se pueden adelantar al menos algunas versiones, todo es más complicado en el caso del Thai Richback. Los científicos siguen sin saber cuándo aparecieron estos perros y de quién proceden exactamente. En Tailandia y otros países del sudeste asiático, los Richbacks tailandeses son bastante comunes, pero fuera de esta región no hay prácticamente ninguno, lo que hace que esta raza sea extremadamente rara, para que lo entiendas. Fuera del sudeste asiático, hay unos mil de estos perros, y en Estados Unidos, el Richback tailandés apareció solo en 1994. Solo hace 28 años, y esto teniendo en cuenta una historia tan larga de la raza, es una pena que estos perros no sean tan comunes, porque se consideran grandes mascotas. Los Thai Richbacks son independientes, muy fáciles de manejar en la vida cotidiana, buenos defensores y simplemente grandes amigos. Moody Una vez más nos encontramos con los perros antiguos. El prototipo de la raza Moody húngara se remonta a la Edad Media, cuando los perros de tipo Moody pastoreaban los rebaños. En todo momento, el Moody fue una raza muy popular en Hungría, donde se les valoraba por una amplia gama de cualidades geniales. Los Moody son excelentes guardianes, perros de compañía, perros de rescate y sobre todo, excelentes mascotas. Los húngaros están orgullosos del Moody, pero fuera de Hungría, el Moody es un perro poco conocido. Al igual que el Richback, tailandés es una raza local que es extremadamente rara fuera de su tierra natal. Y es una pena, porque el Moody es un perro muy hermoso e inusual que, entre otras cosas, puede presumir de un aspecto memorable. Al hablar de perros raros, no debemos pensar solo en razas. Incluso los individuos pueden considerarse raros y únicos por sus cualidades y peculiaridades. Por ejemplo, ¿qué hay de un perro de más de dos metros de altura? ¿No es raro? ¿O qué me dices de un perro de dos millones de dólares? También son extremadamente raros, merece la pena descubrirlos. No te pierdas porque hay más cosas. El perro más grande ¿Qué tamaño crees que puedes tener un perro de compañía? Si no te lo imaginas, echa un vistazo a Zeus y todo cobrará sentido. Zeus fue el perro doméstico más grande del mundo El poseedor del récord mundial de la raza gran danés fue incluido en el libro Guinness de los Records el 4 de octubre de 2011. Incluso por las fotos, se puede ver que Zeus era simplemente gigantesco, pero los números son aún más sorprendentes. Zeus medía casi 112 centímetros y pesaba 70 kilogramos. Pero lo más sorprendente es que cuando Zeus se ponía de pie sobre sus patas traseras medía 223 centímetros, si pudieras jugar al baloncesto sería un campeón. Los dueños de Zeus lo pasaron mal. Le daban al perro unos 15 kilos de comida cada día para mantener al gigante en forma y llevaban a Zeus de un lado a otro en un camión ya que no cabía en el sedán. Por desgracia el romper récords ya no está entre nosotros. Falleció en 2014 a la edad de 5 años. Y aquí tenemos todo lo contrario, el perro más pequeño del mundo. Se trata por supuesto del chihuahua. Las fotos ordinarias en primer plano de este perro llamado Michael Millie no daban una imagen completa de su tamaño. Pero sí se fotografía a Millie delante de diferentes objetos, que queda claro lo diminuto que es. Se puede llevar a Millie literalmente en el bolsillo de la chaqueta porque solo mide 10 centímetros y pesa alrededor de medio kilo. Incluso de adulto, Millie es muy pequeño y de cachorro era incluso más pequeño que un smartphone. Aunque sus dueños adoran a Millie, admiten que no es fácil con ella. Al pasear se pierde a menudo incluso en la hierba baja. Por cierto, Millie es interesante no solo por su tamaño. Es el perro más clonado del mundo. Científicos de Corea del Sur crearon 49 copias genéticamente idénticas de Millie para entender por qué es tan pequeño. Tiendo a los científicos, es difícil encontrar perros tan raros y únicos. Teniendo en cuenta el diminuto tamaño de Millie, su carácter inusual y su condición de récord. Creo que vale mucho. Está claro que los dueños no la venderán. Pero aún así, ¿qué pasa con los perros en venta? ¿Cuál se nos caró? Los mastines tibetanos no son los plusmarquistas indiscutibles en este sentido. Incluso los cachorros normales son muy caros. Y los que baten récords aún más. ¡Cuestan literalmente una fortuna! En 2011, los medios de comunicación se quedaron atónitos con la noticia de la compra de un mastín tibetano llamado Big Splash. Un millón y medio de dólares. Esa es la cantidad que un magnate chino dio por el perro. Por cierto, el hecho de que el mastín tibetano fuera comprado por un chino tiene sentido. En China, estos perros se consideran un símbolo de lujo, como los autos deportivos de lujo y los relojes de diamantes en los países occidentales. Big Splash sorprendió a todo el mundo, pero incluso un récord tan increíble se rompió. En 2014, el récord se renovó. Un cachorro de mastín tibetano de un año de edad pasó bajo el martillo por 2 millones de dólares. La compra la realizó de nuevo un rico chino. Ni siquiera me sorprendería que dentro de unos años nos enteramos de que la compra de un mastín tibetano por 3, 5 o 10 millones de billetes verdes pueda ser realidad. Solo los gatos pueden competir con los perros en popularidad. En general, se cree que los perros son criaturas más formidables que los gatos. En general, esto es cierto, pero hay excepciones. Me refiero a los gatos, que pueden hacer frente incluso a los poderosos perros. Desde el enorme gato medio salvaje de África hasta el gato más mortífero del planeta. Sabana. Mucha gente llama al gato Sabana uno de los gatos más peligrosos de todo el mundo, que podría dar ventaja incluso a los perros poderosos. Tiene sentido porque el gato Sabana tiene sangre salvaje. Este gato es un cruce entre un cerval africano salvaje y un gato doméstico. Su naturaleza salvaje se manifiesta regularmente. El Sabana no es un gato doméstico medio, que solo necesita un hogar de algún tipo. Necesita mucho espacio. En primer lugar, debido a su naturaleza salvaje, le gusta correr y saltar todo el tiempo. Y en segundo lugar, el Sabana es un gato muy grande. Su altura alcanza los 60 centímetros y su peso es de 15 kilogramos. Por lo que en comparación con los gatos domésticos habituales, el Sabana parece muy grande. Si el Sabana está educado, entrenado y se le da mucho espacio, todo irá bien. Si se pasan por altos estos puntos, el gato se volverá muy agresivo y peligroso para las personas, sobre las que sacará su carácter salvaje. Gato Siamés Como se sabe, los gatos son criaturas vengativas. Pero quizá el gato Siamés no tenga igual en este sentido. Sí, estos gatos se distinguen por su hermosa apariencia, sus ojos expresivos, su coloración inusual y su gracia. Pero detrás de todo esto hay una naturaleza agresiva y vengativa, que hace que el gato Siamés sea muy peligroso. Si se ofende accidentalmente a un gato Siamés, lo recordarás para siempre. En el mejor de los casos, se vengará inmediatamente de ti arañándote las manos o la cara y fingirá que no ha pasado nada. En el peor de los casos, el gato tomará represalias de vez en cuando durante el resto de su vida, molestándote en cada oportunidad y ocasión inoportuna. Los propietarios de gatos Siamés rara vez se desprenden de los arañazos. Lo mismo ocurre con los hijos de los propietarios. Los gatos Siamés son muy peligrosos para los niños pequeños, que pueden hacerles daño inconscientemente y luego serán arañados y mordidos por ellos. Además, los gatos Siamés también pueden pelearse con otras mascotas, incluidos los perros. Todo esto los hace muy peligrosos y no son la mejor raza de gatos del planeta. Chausie Al cruzar el gato avicinio con el gato de la selva, los criadores obtuvieron una nueva raza de Chausie a finales del siglo pasado. Los criadores querían crear una raza que mantuviera la apariencia del gato salvaje para que tuviera el carácter de un gato doméstico. No lo consiguieron del todo. Sí, la apariencia del Chausie se parece a la de un gato salvaje, algo así como un lince o incluso un puma. Pero su carácter es más bien salvaje que doméstico y tranquilo. El Chausie, al igual que el gato de la sabana, necesita mucho espacio por lo que incluso un apartamento de varias habitaciones no siempre es adecuado para el contenido del gato. Si el Chausie no tiene suficiente espacio, se enfadará y empezará a poner todo patas arriba. El Chausie furioso es una verdadera amenaza. Por cierto, los Chausies se dividen en varias especies desde la F1 hasta la F5. Los Chausies F5 son los más socializados y tranquilos. Así que si te enamoraste de esta raza, compra un gatito Chausie F5 joven y comienza a entrenarlo inmediatamente. Entonces no será peligroso. Gato bengal. Al igual que en el caso del Chausie, en el gato de bengala fluye sangre salvaje y doméstica. Y es que los bengalíes son un híbrido de gatos salvajes y domésticos. Esta mezcla de sangres ha dado a estos gatos su principal característica, la impulsividad. Los bengalíes y los perros tienen en común que ante la falta de atención del dueño, así como un mal adiestramiento, se vuelven incontrolables y locos. El gato de bengala debe ser adiestrado desde los primeros meses. Si el propietario no lo hace, el gato de bengala se volverá incontrolable, y de adulto puede causar verdaderos daños a su dueño. En el adiestramiento del gato de bengala hay que tener mucho cuidado, no se puede gritar a estos gatos ni hablar en voz alta. De lo contrario, el gato de bengala puede vengarse. En general hay muchas complicaciones con los gatos de bengala, pero también hay ventajas. Si hace todo correctamente, se puede conseguir un gato tranquilo y muy fresco con un hermoso color que se convertirá en el mejor amigo que podrás tener, que con su hermoso color, y su pelaje por supuesto, te acompañará donde quieras. Bengalíes, sabanas, chauzis, siameses… Todos estos gatos son peligrosos de un modo u otro, pero créeme, no se acercan al gato verdaderamente peligroso. Tiene un título rotundo. El gato más mortífero del planeta. En términos de sed de sangre, puede aventajar no solo a los perros de pelea, sino incluso a depredadores como tigres, jaguares y leones. Me refiero a los gatos de patas negras. Viven en Sudáfrica. Miden unos 50 centímetros y pesan solo un par de kilos. No es mucho, pero el tamaño no impide que los gatos de patas negras maten hasta a 14 animales cada noche. Esto se debe a la necesidad. El gato de patas negras necesita comer al menos 250 gramos de comida al día, lo que supone un sexto de su peso medio. Por término medio, captura presas cada 50 minutos y su tasa de éxito en la casa alcanza el 60%, tres veces más de lo que los leones. Por supuesto, el gato de patas negras no es peligroso para los antílopes. Pero sin embargo, se le considera el gato más letal del mundo. Gato Manx La isla de Men en el mar de Irlanda es el hogar de la raza de gatos Manx. Según la leyenda, estos gatos llegaron allí a finales del siglo XVI, procedentes de un barco español que naufragó o fue atacado por piratas. En cualquier caso, durante mucho tiempo la raza se desarrolló de forma aislada. Quizá por eso no solo está bien arraigada en ella la mutación en forma de ausencia de cola, sino también un carácter sorprendente. Al igual que los perros, los gatos Manx son muy leales y sociables. Rara vez chocan con los niños y también son excelentes guardianes. Además, al igual que los perros, pueden llamarlos y estarán frente a ti en un momento. Los gatos Manx son gatos muy geniales, a los que incluso se les puede enseñar diferentes trucos, órdenes y mandatos. Si te gustan los gatos y los perros por igual, esta es la raza perfecta para ti. Su capacidad para seguir órdenes y aprender es impresionante. Coon de Maine A continuación, tenemos una de las razas de gatos más famosas del planeta. Los Maine Coons del estado de Maine en Estados Unidos son gatos increíblemente grandes. De hecho, solo esta característica ya los asemeja a los perros. Los Maine Coons pesan hasta 8 kilogramos y su longitud oscila entre 50 y 100 centímetros. Por cierto, el gato más grande del planeta en la actualidad también es un Maine Coon. Se llama Berry Ball. Mide 120 centímetros y vive en Italia. Al igual que los perros, los Maine Coons son muy aficionados al agua. Se cree que la razón es que estos gatos han sido durante mucho tiempo gatos de barco. No tienen miedo al agua y están encantados de bañarse y de intentar pescar constantemente en la bañera. También les encanta el aire fresco. Si llevas a un Maine Coon a pasear en la nieve, seguro que se va a retosar en ella. Estos gatos no tienen miedo al frío, porque especialmente para este propósito tienen un pelaje muy largo y grueso. Los Maine Coons son criaturas extremadamente inteligentes, pero discretas. Son perfectamente entrenables y leales a sus dueños, pero prefieren mantener una distancia de respeto mutuo. Gato del Bosque de Noruega Esta raza también recibe el nombre de gato vikingo. El gato del Bosque de Noruega, común en los países del norte de Europa, procede del cruce de gatos de Angora y gatos salvajes nórdicos. El nombre del gato habla por sí mismo. Desde la antigüedad, estos gatos siempre han pasado tiempo en los bosques y han aprendido allí muchos trucos. Por ejemplo, el gato de los bosques de Noruega es el único gato doméstico al que se le da vientre para los árboles que puede bajar de cabeza. Además, estos noruegos son grandes pescadores. Estos gatos no se pierden en el bosque, pero también se sienten muy cómodos en casa con sus dueños. Los gatos de raza Bosque de Noruega son muy apegados a sus dueños. Al mismo tiempo, no eligen a una persona, sino que consideran a toda la familia como sus dueños. Además, estos noruegos se distinguen por una característica típica para los gatos. Están apegados a las personas, pero no a los lugares, lo que es más típico de los perros. Esta característica tiene mucha ventaja. El gato tolera mucho más las mudanzas y también se le puede llevar de visita o de viaje con seguridad, como a un perro. Estos gatos se adaptan a cualquier condición. Lo principal es tener un dueño cerca. Ragdoll El ragdoll es una raza sorprendente que se considera la más imperturbable de todas las razas de gatos. Estos animales tienen un carácter equilibrado, son poco exigentes y prefieren adaptarse a las circunstancias. En cuanto a la atención de los ragdolls prestan a sus dueños, pueden compararse con muchos perros. Los ragdolls se muestran confiados y cariñosos con su dueño, pero también piden atención a cambio. Los ragdolls son muy cariñosos, les encantan las personas y apenas toleran la soledad. Probablemente por eso les gusta que la gente pase mucho tiempo con ellos. Estos gatos grandes, peludos y de ojos azules son inusualmente tolerantes con el contacto táctil y la ternura. Se relajan y se acurrucan en tus manos e incluso se dejan acariciar durante mucho tiempo. En mi opinión, es el gato perfecto. Los gatos y los perros son opciones bastante triviales. Los siguientes de esta recopilación prefieren un enorme bisonte, un dentudo cocodrilo y una peligrosa pitón. En la parte final de este episodio, quiero mostrarte las mascotas más extrañas e inusuales. Hexy Algunas personas tienen cobayas, hámsters, gatos y perros, mientras que otras tienen serpientes de verdad. No pasaría nada si estas serpientes no fueran muy grandes, pero algunas alcanzan tamaños colosales. La pitón Hexy es uno de esos. Es la mascota del británico Marcus Hobbs y probablemente la serpiente más grande del planeta. Hace unos 10 años, Marcus compró a Hexy en una tienda de mascotas cuando el reptil era todavía diminuto, no más de 20 centímetros de longitud en ese momento. Ahora Hexy ha crecido. Mide casi 6 metros y pesa más de 114 kilogramos. Y sigue creciendo. ¿No es fácil alimentar a un gigante así? Hexy come conejos, ciervos, terneros, cabras y cerdos suministrados por los granjeros locales. Como te puedes imaginar, los costes no son insignificantes. Para mantener a la pitón, Marcus gasta miles de libras al mes. Pero este no es el principal problema. Aunque la pitón es doméstica, puede estrangular o incluso tragarse a un hombre. Por lo que Marcus y los miembros de su familia están constantemente en peligro. Aunque el propio Marcus está seguro de que Hexy no le atacará. Sin embargo, no saca la mascota del territorio delante de sus hijos, por si acaso. Thong Hoy en día los reptiles enormes se convierten cada vez más en mascotas, pero la gente ya los tenía antes. Por ejemplo, un habitante de Tailandia, Kanatib Natib, no tiene que preocuparse por la seguridad de su casa. Desde hace más de 20 años vive con un enorme cocodrilo de 2 metros de largo, Thong, que sustituye perfectamente al perro guardián. Kanatib considera a Thong su hijo. De hecho, el tailandés tiene dos cocodrilos, Thong y Nern. Kanatib ha hecho un pequeño estanque en su propiedad, que se ha convertido en el hogar de Nern. Pero a Thong le gusta relajarse en la casa. Pasa la mayor parte del tiempo encerrado en la casa, con paseos ocasionales. Thong, según su dueño, es un reptil grande, pero amable e inofensivo. El cocodrilo nunca ha hecho daño a nadie. En cambio, no es muy cariñoso. Thong es un tipo serio e independiente, claramente ajeno a la ternura. Bailey Jr. ¿Y qué hay del toro doméstico? No, no me refiero al que vive en una granja con un rebaño. Me refiero al toro que vive con su dueño. Eso es lo que es Bailey Jr. Es el bisonte mascota de Jim Soutner. Con su dueño, a Bailey le encanta viajar en auto. Y estas imágenes son increíbles. Bailey Jr. es un auténtico gigante. Pesa unos 830 kilogramos. Su altura es de 180 centímetros y su longitud corporal alcanza casi los 2,5 metros. Por tanto, es una de las mascotas más grandes del mundo. A Bailey Jr. le gusta dormir junto al televisor o tumbarse en la alfombra. Sin embargo, su principal pasatiempo son los paseos en coche junto a Jim. El auto incluso tuvo que ser reconstruido y chuleado para que pudiera soportar el peso de semejante pasajero. Sea cual sea la relación de Jim con Bailey Jr., estoy seguro de que a veces da miedo que un hombre tenga a un gigante viviendo con él. ¿Pero qué pasa si no solo vives con un gigante, sino con un depredador gigante? Mark Dumas, por ejemplo, adoptó un oso polar llamado Aggie. ¿Tiene el canadiense miedo de su mascota? No lo creo. Mark y Aggie tienen una relación muy cálida e íntima. Tanto es así que la osa deja que Mark juegue y luche con ella. Mark puede incluso meter la cabeza en la boca de la depredadora sabiendo que no le pasará nada. A los dos les encanta nadar en piscinas. Mark es probablemente la única persona del mundo que puede nadar con seguridad con un oso polar de verdad. Uno de los depredadores más peligrosos y grandes del planeta. La razón de esta relación de confianza es que Mark adoptó a Aggie cuando era solo un bebé. Teniendo en cuenta que Aggie ha vivido la mayor parte de su vida fuera de la naturaleza, simplemente no ha podido convertirse en un formidable depredador. Sin embargo, Mark es consciente de que los instintos depredadores que habitan en lo más profundo de Aggie pueden activarse, por lo que nunca va demasiado lejos y no se permite demasiado. No solo los osos gigantes, los cocodrilos y los toros son mascotas inusuales. ¿Qué tal el ruedor más grande del planeta? ¿O el perro que pesa más que un lobo? ¿O el gato más grande del mundo en este momento? Todos ellos son dignos de verse, así que permanece atento. Hay mucho más por ver. Gary. Los hámsters o las cobayas son demasiado aburridos. ¿Por qué no tener un ruedor gigante que pese decenas de kilos? Eso fue probablemente lo que pensaron Melanie Tipaldos y su marido Richard Luffman cuando decidieron tener un capibara. Por lo general, los carpinchos son los ruedores más grandes del mundo, que pueden pesar entre 30 y 40 kilos. Pero la mascota de la pareja, el capibara Gary, es aún más grande. Este voluminoso ruedor pesa más de 50 kilogramos. Por el momento, Gary es el ruedor doméstico más grande del mundo. Con semejante tamaño, no es de extrañar que Gary tenga su propia cama e incluso una piscina. Y ahí es donde el ruedor le gusta pasar el tiempo. Pero no deja en paz a sus dueños. El carpincho se mete a menudo en la cama de Melanie y Richard. O se sienta junto a la chimenea como un perro. George. El perro llamado George también era un gigante. Viendo las imágenes, es difícil creer que George fuera real. Parece estar rotocado con Photoshop, pero no lo es. Este perro azul de Tucson, Estados Unidos, podía presumir de una altura de 109 centímetros y la longitud de su cuerpo, desde la cola hasta la nariz, era de 221 centímetros. El prodigioso tamaño de George le hizo entrar en el libro Guinness de los Records como el perro más alto del mundo, superando al mismísimo sorba. Incluso de cachorro, George no era un animal pequeño y cuando creció sus dueños, Dave y Christine Nasser, tuvieron que mudarse a una casa más grande para que el perro tuviera espacio de sobra. La pareja proporcionó al perro una cama doble independiente porque una cama normal no era suficiente para un gigante como él. En cuanto a la alimentación, George consumía 50 kilos de comida al mes. Esto se prolongó hasta 2013 cuando el romper récords, desgraciadamente murió. Berryball. Pasemos de los perros a los gatos. El gato doméstico medio mide entre 50 y 60 centímetros. Los Maine Coons suelen ser más grandes, y Berryball, el Maine Coon, es absolutamente enorme. Este gato que vive en Italia es el que actualmente bata el récord de tamaño. Su longitud es de 120 centímetros. Es decir, mide aproximadamente el doble que los gatos domésticos comunes, lo cual es increíble. Por su increíble tamaño, Berryball entró en el libro Guinness de los récords en 2018. El poseedor del récord vive en Italia con Cinzia Tinirello y Edgar Scandurra. Uno podría suponer que un gato tan gigante es vicioso y agresivo, pero no es el caso. Como dicen los propietarios de Berryball, su Maine Coon es tranquilo e incluso tímido. Pasa su tiempo libre tumbado en algún sitio. Y en los descansos, el romper récords le gusta comer pescado y pollo y pasear en un cochecito, sorprendiendo a los transeúntes. Sammy. Los gatos, los perros y los rodores son mascotas conocidas, pero no debemos olvidarnos de las tortugas. Muchas personas tienen estos reptiles como mascotas, pero casi nadie puede competir con Colin Kaepernick. El exjugador de fútbol americano presume de tener una increíble mascota llamada Sammy. La tortuga llegó a la vida de Colin cuando solo tenía 10 años. Por aquel entonces, el quarterback podía poner a Sammy en la palma de su mano. Ahora tiene que hacer un gran esfuerzo para levantar a la gran criatura, ya que la tortuga pesa más de 50 kilos. El excepcional tamaño del gigante se debe a que Colin alimentaba bien a la tortuga. Dice que a Sammy le encanta el trébol fresco, las manzanas y las verduras de hoja verde. Toma nota si quieres criar una tortuga de récord. Goldie. Por último, cabe mencionar a los peces, que también son una de las mascotas más populares del mundo. No es difícil cuidar de los peces, basta con vigilar el agua del acuario y alimentarlos. Sin embargo, todo era más complicado con la mascota de Joris Gilsberg. El holandés tenía un pez de colores llamado Goldie, que medía casi 48 centímetros. El 24 de marzo de 2003 apareció en el libro Guinness de los récords como el pez de colores más largo del mundo. A Joris le debió costar mucho tiempo encontrar un acuario adecuado para este pez y proporcionarle suficiente comida, pero mereció la pena. La mascota ha hecho historia. Eso es todo por hoy. ¿Qué tipo de mascota prefieres? Házmelo saber en los comentarios y muchas gracias por vernos.